En otras noticias, los ganaderos del municipio de Saravena celebraron la decisión de la OIE de restablecer el estatus sanitario a Colombia. Con esto se dinamizará más la economía ganadera en esta región del país. Los ganaderos del municipio de Saravena celebraron la decisión de la OIE de restablecer el estatus sanitario a Colombia. El departamento de Arauca ha sido uno de los más afectados. Indiscutiblemente el restablecimiento del estatus sanitario para el país por parte de la OIE yo creo que es una noticia importante, no la podemos desconocer. Y por supuesto que para nosotros como sector ganadero es muy importante, sobre todo el departamento de Arauca donde se generó ese brote y eso conllevó a que Arauca estuviera en el ojo del huracán a nivel nacional. El ganadero del Sarare, Hernando Henao, manifestó que se le ha hecho un llamado al ICA y al Ministerio de Agricultura para que no bajen la guardia. Esto es un riesgo latente todavía, esto es un riesgo que existe. No podemos hoy acostarnos a dormir tranquilos porque ya esto no va a volver a pasar. Es una realidad que el contrabando de ganado sigue pasando la frontera y nos puede aparecer. Entonces ahí es donde le hemos dicho al ICA y al mismo ministerio que no se puede estar tranquilo y que por el contrario este restablecimiento del estatus tiene que ser el mayor motivo y la mayor razón para que se tomen medidas extremas sobre la frontera para evitar que esto vuelva a suceder. Porque la verdad con todas las deficiencias que a la fecha todavía tiene el ICA y que tienen las entidades en este departamento queda muy posible de que pueda reaparecer un foco aptosa. El ganadero aseguró que el departamento de Arauca con el brote de la fiebre aptosa fue el más aislado del país. Nos colocaron digamos en un tema de aislamiento como territorio, sin embargo hoy que se restableció el estatus eso nos dejó también en una resolución del ICA, usted acuerda, un tratamiento especial que era lo que tanto luchábamos, porque el país lo separaron y están diciendo que hay unas zonas que van a ser las zonas exportadoras y bajo el argumento de que Arauca va a tener unas medidas de protección, yo sí lo que creo es que esas medidas van en contra de toda la economía ganadera del departamento. También se deben aumentar los operativos en la zona de frontera para evitar el contrabando de ganado. ¡Gracias!